Largaron Largo se mantiene la número 7 Dos cuerpos y medio pariadas 4, 10 y 11 Más atrás lo hace la número 6 Sigue cerrando la marcha La competidora número 1 Recién largó la número 5 Pisan la recta final El 3 por fuera supera la número 2 Vuelve a la carga el 7 por dentro El 4 descuentan los últimos 250 La número 3 con dos cuerpos y medio de ventaja Sobre la número 2 rápido El 7, el 4 muy abierto el 11 150 metros para el disco La número 3 amplias son las ventajas Sobre el 4 que por dentro pasa al segundo lugar Más atrás el 7, el 11, el 12, el 10, el 6 Desconectado el 1 a pocos metros 3 con ventajas apreciables Sobre el 4, 7, 11, 2, 10, 6 Y cruzaron al disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!